Algunos no soportan el escándalo y tratan de mantener la calma y el recato. Otros llaman la atención por su extravagante y bulliciosa manera de ser. A pesar de pertenecer al mismo círculo, ambos bandos no se soportan. Homosexuales decentes versus escandalosos mañana en vivo en Hablemos Claro. Porque buscamos economía, este jueves prepararemos a Kiko Cortola y un rico postre que usted podrá hacer negocio. Pulipas, ya no ya. La cocina de Don Pedrito, aquí en Frecuencia Latina. ¿Sabe dónde está su hijo en este momento? ¿Sabe en qué se está gastando el dinero que le acaba de dar? Cuidado, puede estar ingresando al oscuro mundo de la pornografía. Todo empieza como un juego y termina en una adicción. Este sábado a las 10 en vivo, ingrese con nuestras cámaras y véalo todo con sus propios ojos. Tengo acá más e-mails, les voy a leer algunos que están interesantes. Gracias. Gracias.